La mejor manera de reconocer ese trabajo que ustedes hacen es con un pago, un pago por el trabajo que hacen como amas de casa. Y por eso el Salario Rosa les va a dar a ustedes 2.400 pesos bimestrales para que lo inviertan en lo que ustedes deseen. Para que lo inviertan en lo que ustedes quieran, porque el Salario Rosa está ahí para ayudarlas, para ayudar a sus familias. Si quieren seguir ayudando a que sus hijos vayan a la escuela, allí está el Salario Rosa, para que les siga ayudando a que sigan estudiando sus hijos. Si quieren invertir en ropa para la familia, para sus hijos, allí está el Salario Rosa, para que lo inviertan en la ropa de sus hijos y de su familia. Si lo quieren invertir en la alimentación del hogar de ustedes, allí está el Salario Rosa, para eso es el Salario Rosa. Si lo quieren invertir para arreglar su casa, como algunas de ustedes me dijeron ahorita que estuvieron por acá, María me dijo, allí está el Salario Rosa para que lo inviertan en las mejoras de su casa. Si quieren invertirlo en su salud porque necesiten comprar medicinas o atenderse a algún tema de salud, allí está el Salario Rosa. Para eso es el Salario Rosa, para ayudarles en todo lo que ustedes quieran, en lo que ustedes necesiten. Y algo muy importante, de la mano del Salario Rosa vienen varios apoyos más para ayudarle a las amas de casa. Porque de la mano del Salario Rosa vamos a ayudarles a las amas de casa que quieran continuar con sus estudios para terminar la secundaria, la preparatoria. De la mano del Salario Rosa les vamos a ayudar a que sigan estudiando. Quienes quieran aprender algún oficio de la mano del Salario Rosa, vendrá una capacitación en artes y oficios para que ustedes puedan aprender algún oficio y generar recursos adicionales para su casa. Quienes quieran invertir o generar un proyecto productivo de la mano del Salario Rosa, les vamos a apoyar para que puedan echar a andar algún proyecto productivo. El Salario Rosa es para ustedes, para las amas de casa, para ustedes que saben perfectamente bien cómo invertir ese dinero. Y algo muy importante, ¿por qué el Salario Rosa está dirigido principalmente a las mujeres? Porque las mujeres son mucho más responsables para invertir el dinero. Cuando yo les preguntaba a algunas de ustedes que estuvieron aquí a que les entregara la tarjeta en qué iban a invertir el Salario Rosa, ¿qué creen que me dijeron? En sus hijos, exactamente. La gran mayoría me dijo que en sus hijos, o en su familia, o en su hogar. Ustedes son quienes mejor saben dónde invertir el dinero, porque saben hacer que cada peso rinda. Ustedes saben invertirlo mejor. Cuando los hombres reciben el dinero, a veces se lo gastan en otras cosas. Y también en la familia, varios. Pero las mujeres siempre lo invierten en la familia. Siempre hacen que cada peso rinda más. Ustedes son expertas en el ahorro. Saben qué idea era el mercado, dónde comprar más barato, cómo hacer para que este dinero le rinda para ustedes y para sus hijos. Por eso, el Salario Rosa es para ustedes. Para las amas de casa, para las amas de casa que siempre piensan en su familia. Muchas gracias. Hace rato, Viendo el video, Ustedes veían Cómo Una de las beneficiarias Decía Híjole, pues la verdad es que pensamos que ya no nos iban a cumplir. Y yo escuché muchas voces en el camino que decían Yo creo que no nos van a cumplir el Salario Rosa. Y muchas voces que decían Yo creo que no lo van a hacer realidad. Pues, el día de hoy, a todas esas voces, les decimos que aquí están las fieles testigas De que el Salario Rosa ya llegó, de que el Salario Rosa es una realidad, De que cumplimos con la entrega del Salario Rosa y de que ustedes son las beneficiarias de este importante programa. ¿Y saben qué? Quiero pedirles una cosa. Quiero pedirles que ustedes se conviertan en voceras del Salario Rosa, que el día de hoy, cuando lleguen a sus casas, le enseñen la tarjeta a su familia y le digan, aquí está el Salario Rosa, aquí está la tarjeta que me va a dar el apoyo para ayudarle a mi familia. Y que les digan que están orgullosos de recibir el Salario Rosa y después, también que le platiquen a sus vecinas, que le platiquen a sus amigas, que el Salario Rosa ya llegó, que el Salario Rosa es una realidad, que el Salario Rosa llegó para quedarse y que el Salario Rosa es para ustedes, para las amas de casa. Que vamos a empezar, que vamos empezando, vamos empezando este programa y que vamos a empezar con las amas de casa que más lo necesiten. Vamos a empezar con quien más falta le haga ese apoyo y el día de hoy lo estamos haciendo una realidad para ustedes, para las amas de casa, que se entregan todos los días por tu familia. Hoy venimos a cumplir, aquí estamos cumpliéndole a las amas de casa y yo les dije hace algunos meses, casi un año, les dije que quería ser el gobernador de las mujeres y el día de hoy les digo que soy el gobernador de las mujeres y el que más va a apoyar a las mujeres mexicanas. ¡Felicidades a todas las amas de casa que el día de hoy reciben el Salario Rosa! ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Muchas gracias!